Trabajar la ganancia para que esté equilibrado. ¿Cómo vas a estar equilibrado? Me ganan todo. Bueno, menos al parchís. ¿Por qué hago trampas? Esto era, había chistes, ¿no? Al respecto del parchís. Sí, pero no. Comen una cuenta mente, vamos a ir a... Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, buenos días, bienvenidos al 35 aniversario del Urbet. Edición. Edición, edición. Bueno, sí, como es cada año. Sí. Yo quería dar las gracias, lo primero, a Rebeca, que me va a aguantar aquí un ratito, ¿vale? Eso es verdad, curioso. Cuéntame su coñazo, ya lo sabes. Y dar las gracias también a CESAL y a la Astronomía Solidaria por habernos invitado hoy a esta 35 edición del Salmé Urbet. María, estás por aquí. Que no hemos dicho la de María, tenemos ahí la Sombra, y nos va a hacer una cata degustación, ¿no? Bodegas hispanosuizas. ¿Tamptun? Bueno, yo soy Rebeca Arnaldez, que es la que va a aguantar este. ¿No? Hola. Ahora sí. Bueno, Rebeca, tú primero. Nada, yo simplemente quería recordar a todos los asistentes, no sé si se me oye bien, uno de los motivos por los que estamos aquí, que es la cena, la gala que vamos a hacer el miércoles por Ucrania. Recaudaremos fondos para todos los refugiados, bien que están aquí en España, bien que ayudan las fronteras. Ya sabéis que la ONG CESAL, Gastronomía Social, siempre está allí a donde se necesita, ¿no? Y ahora mismo, pues bueno, creemos que es un un tema muy delicado, el conflicto que está ocurriendo en Ucrania, en la guerra, con Rusia, y bueno, pues esperemos que podamos todos, entre todos, sumar mucho para ayudar demasiado, ¿no? Y el miércoles, que no tenga su entrada, la puede seguir sacando, tanto por la web, o bien si no en la puerta, la masilla de José Luis, a las ocho y media, ahí estaremos, nos juntaremos cien amigos. Y si no, ni gente, os he hablado de decir que también se pueden instruir aquí, en esa mesita que tenemos justo delante nuestro, podéis sacar vuestras entradas, que no podéis asistir, no hay problema, también tenemos fin a cero, que podéis contribuir desde 25 euritos, me parece que es, hasta miles de millones de euros, como han hecho en otras otras fundaciones o anejes. La noche, desde luego, va a ser inolvidable. Espectacular, legendaria, como diría Barney Stilson. Bueno, estamos muchísimos, no solo cocineros, sino muchísimos productores, hoy presentes aquí, en el Salón del Gourmet, que además siempre, por lo menos cuando estamos aquí en Censal, siempre de forma altruista, nos dejan todos sus productos, y ahora es el momento de que hablemos un poquillo con lo que vamos a trabajar hoy, ¿no? ¿Julius? Mira. Ahí. Perfecto. Se mete mucho el aire, ¿no? Que estoy con encima. Yo tengo que dar también las gracias a Ostras Soul Loom, que se han incorporado a este Soul Cooking, que nos van a hacer unas ostras maravillosas. Enséñalas, enséñalas. Las ostras... ¿Ostras? ¿Qué ostras? Alucinante. Especial número dos, especial número tres, una de las dos. La número tres. ¿Qué? Que yo, de hecho, tengo mucha hambre y no hay nada como desayunar con una ostras. Yo me voy a quedar una aquí, simplemente para verla, porque me gusta hasta cómo huele. Y aquí que la podamos ver. La intelectual. En mi caso, Julius, yo te voy a comentar un poquito lo que voy a hacer. ¿Qué vas a hacer? Voy a utilizar también vermugo camanga, de naranja en este caso. Nuestros amigos de Pista Corta que hacen unos vermugs espectaculares. Y de hecho, mi receta está muy basada en ella, ¿no? Yo siempre, ya sabes, que me voy a Asia. En este caso, vamos a dar unos toques cítricos más anaranjados, dima. Ya sabes que todo lo que es naranja normalmente pega. Igual que tú con todo lo rojo, yo me voy al naranja, ¿vale? Entonces hoy tendremos, aunque suene un poco raro, tenemos calabaza, mantequilla, mirin, salsa de pescado, lima, naranja, vermú, pimienta, bueno, un sinfín de ingredientes. ¿Y tú qué me cuentas? Me gusta la combinación de sabores que has elegido, ¿eh? Sí, ya verás, ya verás. Además casa y dirás, pues, va a ser fuerte. No, ya verás luego qué bien combina, qué ligero es y cómo nunca desaparece la ostra, que es un producto de sabor, ¿no? Y de potencia. Pues yo me he ido a apoyar un poco, Clario, ¿eh? Las ostras son luz con esta salsa, la J-Lick, que está alucinando en una salsa, Chili Sweet, que es brutal, va a contestar muy bien con el tanto que he decidido hacer, ¿eh? Voy a hacer unas ostras con Bloody Mary ucraniano. Muy bien. ¿Vale? Espectacular. Bloody Mary ucraniano. Entonces, nada, muy sencillo también. Bueno, te he visto con un vodka rojo, ¿no? Un vodka especial, sí, un vodka, que es de cerebro. A un vodka, ¿vale? He dado un Bloody Mary sencillo en toda la vida que combina muy bien con la ostras y con la salsa J-Lick. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir que esta salsa Sweet Chip, de Chili, de Chili, de Chili, ¿cómo estoy de verdad hoy? Esta salsa lo que va a hacer es contrarrestar la ciencia del tomate y al final va a quedar con el vodka de cereza. Pues, una combinación especial. Muy rico. Lo que vamos a hacer, si te parece, es... Tabasco, ¿no? También le meterás y todo rojo. ¿Todo rojo? Tabasco, muy bien, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, si te parece bien, yo probo, todo está en todo la vida. Eso está hecho, amigo. Venga, pues, ¿quién empieza? Mira, te voy a pedir que empiece a empezar yo con una razón. Vale. Yo tengo que hacer un caviar de... con agar, agar, una cosa muy sencillita con el verbo, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por ello y mientras se me calienta y yo explico un poquito cómo hacerlo, sigues tú. Haces tu vuestra y luego retomo yo. ¿Vale? ¿Te parece? Correcto, yo contigo al cien del mundo. Venga, pues es muy sencillito. Enciéndeme este fuego, porfio, me voy a poner las gafas para ver algo. Ya sabéis que soy una gran ciega. Le dito aquí y esto es básico. No vamos a adulterar ningún producto, ni siquiera vamos a poner las temperaturas muy altas porque si ponemos las temperaturas muy altas sabéis que evaporamos los alcoholes. No nos interesa absolutamente nada. Queremos mantener el verbo, tal cual hacen nuestros amigos de pista corta. ¿Por qué? Porque es excepcional y lo que necesita, lo que queremos es integrarlo a los sabores de nuestro plato. ¿Vale? Entonces, pues bueno, directamente lo echamos y esto sabéis que es muy, muy, muy sencillo. Realmente es hacer una gelatina, ¿no? Lo hacemos en forma de esfera y lo hacemos en forma de esfera porque utilizamos una jeringuilla o un biberón o bueno, lo que tengamos a mano. Ahí os lo dejo. Esto no tenemos caliente, ¿verdad? Está calentando. Perfecto. ¿A qué temperatura lo quieres beber? No, así, a temperatura media está bien. Y esto es muy sencillo, cogemos agar agar, como podéis comprobar, no tengo en polvo, podríamos utilizar directamente lo que es el alga, podríamos utilizar hojas de pescado, podríamos utilizar, yo que sé, elástic, lo que nos diera un poquito la gana, ¿no? Pero a mí me gusta con agar agar porque es una forma muy fácil, muy sencilla, todo el mundo lo entendemos, aproximadamente para medio litro irían unos 8 gramitos. yo a ojo, de buen cubero, que para eso somos cocineros. ¡Qué fenómeno eres, Rebeca! Bueno, bueno. Yo quiero que sepáis que para mí, Rebeca, es una de las 10 mejores cocineras de este país y parte del extranjero. Pues muchas gracias, Julio. No, pues es verdad. Ya sabes que la admiración es brutal, absolutamente. Si tú supieras, si tú supieras la cantidad de veces que has estado en la cama conmigo, no tienes ni idea, tío. Este conacho estaba que ni me he enterado. Estabas en la pantalla, como el no. Ah, vale, vale, vale. Oye, qué susto me ha dado. Contigo, con Juan y con Sergio está unas cuantas veces en la cama. O sea, que no te lo contas, tío, no te lo contas. Nada. Todo un punto, es cariño. Bueno, mientras tú vas haciendo eso, empiezo yo. Sí, voy a dar un último detalle, ¿vale? Vamos a dar un poquito las temperaturas, que son cosas importantes, sobre todo los chavales andan por aquí. El agar-agar gelatiniza a los 60-62 grados, ¿vale? Entonces, ahora lo voy a fundirlo, a derretirlo, en el... Esperaré a que enfríe, y una vez que enfríe, jeringuilla en aceite de girasol. Nos sirve cualquier grasa, en este caso de girasol, porque ya no sé si es más caro que el de oliva, pero bueno, por lo menos no nos aporta acidez ni nos aporta nada, ¿vale? Y os dejo con el grande. Vamos, maestro. El ave por trabajo, que lo sepáis. Bueno, pues como os decía, yo voy a hacer una ostra con blood y mary, ¿vale? Ahora que voy a utilizar las ostras o blood, son importantísimas todas estas recetas, porque son las mejores, por lo menos para mí. Luego, la salsa hot alic, y para ello, lo que voy a hacer es empezar a mezclar ingredientes en una botella. Que no tenéis fibrilado, que no tenéis otra herramienta, como me ha pasado hoy, una botellita de agua, y vamos a mezclar. Un poquito de zumo de tomate, vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí, un poquito de zumo de tomate, y como ha hecho Rebecca, yo también a ojímetro, ¿vale? Le vamos a poner, no te voy a usar esta misma, esa no es de Rebecca, yo tengo más. Vamos a ponerte un poco de la salsa, ¿eh? de hot alic, kilic, kilic es una mejor en inglés, pero a mí me gusta, jota alic, ¿vale? Lo que digo, una salsa al thai, swim chili, esto debe aportar un toquecito, al hidústric, ¿me gusta picante? A mí sí. Un poquito picante, qué rico, qué rico, que rico, a mí estas combinaciones siempre quedan espectaculares, la verdad. Un poquito de pérdiz, y pimienta negra. ¡Hombre, si tengo aquí a la espía! ¿Cómo pasamos? ¿Cómo pasamos? ¡Pérdiz! ¡Guapo! ¡Guapo! Y por último, el bosca, el bosca de cereza, parece granadina, pero no la ves, es torboloca, para meterle, échale, échale, échale. Sí, no, ya tenéis el pillo preparado allí, encema. ¿Sí, sí? ¿Lo vale? ¿Eh? Lo tengo taponador de la botella, toma, aquí hay otro. Y esto lo dejamos por ahí, que se vayan entrenando, todos los híbrides, mira qué colorazo, ¿eh? Y lo dejamos por aquí, por otro lado, un tomate, un tomate bueno, no, porque eso lo tenéis que poner. Vamos a cortar. Cuando hayamos con chino más pequeño, y esto lo escaldamos, un poquito de agua, para poder pegarlo con facilidad. Mientras se escalda, el tomate, fijaros que es rápido, el primer receta, en la sección, es más rápido, que habla, que habla más rápido que cocina. El apio me encanta, y vamos a sacar el tomate, y vamos a apreciar la tabla, pero bueno, un poquito de apio, y vamos a sacar el tomate, ahí está el revés, haciendo magia, que la estoy viendo, como me gusta curar con revés, es una maravilla de tía, y de cociera. con la veranquia, con todo Julio. Quitamos la piel, ¿ves cómo sale? Facilito. Un poquito de apio, y un poquito de apio, y un poquito de apio. Quiero recordaros, quiero recordaros, que estamos aquí, por un motivo, y es, ayudar a la gente, que más la necesita. En este caso, es para la gente, para la gente, que está pasando los patas, con el tema de la guerra de Ucrania. ¿Vale? Pero también tenemos que contaros, que tenemos unos chavales, maravillosos, en la escuela de cocina de Chema. ¿Vale? Que son los que nos están echando la mano, y que hacen posible, que podamos todos vosotros, degustar esta otra, que yo estoy preparando, aquí en directo para vosotros, pero que ellos la están preparando ahí atrás, para que la podáis comer. Recordaros también, que el día 27, no os podéis perder, el evento que preparamos, con Gastronía de Soledadía, y CESAL, en la masía de José Luis, porque no va a tener desperdicio. Más de 100 cocineros, por primera vez en la historia, juntos, por un fin benéfico, de ganar fondos para Ucrania, en los que se encuentra, la gran rega, por ejemplo. Y escúchame, escúchame, que hablamos de cocineros, pero productores, productoras, muchísimos sumillers, muchísimas, bueno, todo el tipo de personas, que se dedican al sector. No voy a numerar, a todos los cocineros, que han arrimado el hombro, para poder hacer este evento, porque son muchos, como os he dicho, más de 100 cocineros, pero sí, hay que reconocer, que los productores, que nos están ayudando con, poniendo el producto, poniendo muchas cosas, al mismo José Luis, que pone la masía, dar las gracias otra vez, a CESAL, Gastronía Solidaria, porque son magníficos, llevamos ya unos añitos, colaborando con ellos. La verdad es que sí, yo por lo menos, uy, cinco o seis, mira, mira cómo te has puesto, a ver si te vas a quedar, gilificada, gilificada. Quería decir una cosa, que me parece muy interesante, cuando se trabajan con ostras, y es que, podía enseñarnos, o mostrar, cómo se abren, no sé si todos sabéis, cómo se hacen, pero me parecen, cosas muy interesantes, no, a mí me enseñaron ellos, y no se me ha olvidado, ¿te apetece venir aquí un momentito, y les enseñamos? Él me enseñó a mí, o si no fue, fue a uno de sus compañeros, y la verdad que, nunca más me he vuelto a llevar un dedo. Es un máquina abriendo ostras. Todos, todos los trabajadores son Lula, los abridores, que la verdad que, con colores picos, a ver, venate, 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 a ver, María, Buenas tardes, Buenos días, mira, os voy a enseñar más o menos, no sé si lo vais a ver en la cámara bien, ¿vale? La ostra siempre, bueno, esta ostra es cóncava, entonces, siempre la parte cóncava va en la palma de la mano, la zona en la que está la bisagra siempre va hacia nosotros, entonces, lo que hacemos es, imaginar que dividimos la ostra en tres partes, la parte baja, media y la alta, entonces, en la parte derecha, siempre, entre la segunda y la tercera parte, está el músculo, entonces, tenemos que, hacerle cosquillas en esa zona, ¿cómo me gustan las cosquillas? ¿vale? hacemos cosquillas, apoyamos el cuchillo en una zona que esté, dura, que no se nos pueda romper la cáscara, apoyamos, y ya es la mano izquierda la que trabaja, la propia ostra, la mano izquierda, la que trabaja hacia adentro, cuando tenemos medio cuchillo dentro, hacemos palanca, para abrirla, le quitamos el nervio de arriba, fabuloso, ¿vale? y si la vamos a consumir aquí al momento, se le quita el nervio de abajo también, pues mira, ya que la tienes ahí, tenemos la ostra totalmente suelta, ya que la tienes ahí, la voy a aprovechar yo para preparar mi plato, oye, entonces, está a punto de comérmela directamente, ¿cómo me gustan las otras? porque esa vela, esa vela como yo, ahí, a la comita, porque no deja de ser un cóctel, un cóctel diferente, porque ya vais a flipar, a ver, una cucharita, no tengo cucharita, ¿tengo cucharita? perfecto, dámelo, mira, yo te dejaré, vamos a ponerle, un poquito de tomate, un poquito de apio, no sé qué tengo, hombre, hazme un favor, dame otra copita, que Chema también la quiere probar, que está aquí al lado, y yo digo, estoy aquí, a la vida, a ver, a ver, quita la baba, venga, esta primera para ti, esto está de muerte, y luego un poquito de sal, sal como yo, vikinga, y esto que me ha traído mi amiga, ah, pues esto le puede ir de puta madre también, esto tiene una pinta estupenda, prueba Chema, prueba, eso es una sala ahumada, de cada cocina, espectacular, y esto que hago así, todo para adentro, todo para adentro, todo para adentro, me encanta, y qué es lo otro, qué es lo otro, le he puesto, me ha parecido mi amiga, una gelé, de A o B, y trupa, una gelatina de aceite de oliva y trupa, eso es brutal, de mi amiga Loreto, de trupa hetero, venga, dale para adentro, ven, voy, voy, que agua, así para adentro, toma adentro, ¿y qué es? yo no veo alcohol, yo no me he atrevado a beberlo, ¿qué es otra cosa? yo no me he atrevado a beberlo, pero escucha, ¿y tú para qué me he dado la muchacha? por si necesitas hay herramienta, no es muy fino, no es muy fino, anda ya, y el otro te lo leves, ¿qué tal está esa muchacha? ¿está bueno? por fin me sale un plato de condiciones, que puede comer la gente de marzo, en menos de 22, y en menos de una para el futuro, y en nada de tiempo, ¿lo habéis visto? si es que no hay excusas para no ponerse a cocinar, a ver, cuéntanos, cuéntanos María, ¿qué nos has traído hoy? hola, ¿se me escucha? sí, ¿no? y le ha dado pruebas, vamos, me lo han puesto súper, súper difícil, porque, armonizar cualquiera de estas dos ostras, y poder compensar el gran sabor, y el estupendo sabor que tienen, es complicado, no me digáis, estas dos estrellas de la cocina, y poner algo para beber, que hay que beber para todos, esto es para ti, ¿eh? esto es para ti, es súper complicado, y para eso, ¿qué es lo que he buscado? he buscado un cava valenciano, porque, cava, es la única denominación de origen no geográfica, que hay en España, el cava no es catalán, el cava es de todas partes, es de 159 localidades extranjeras, un buen cava siempre, va a compensar, una ostra, un sabor cítrico, un sabor picante, y sobre todo, cuando tiene cierta edad, a mí me parece, que los cava son como los hombres, y como las mujeres, ¿no? que necesitan edad y educación, pues esto es lo mismo, ¿ya qué quiero? ¿no hay 20 años que sea muy jovencito, y tal, no tenga conversación? no, ¿quieres uno de más de 40, que realmente, además, vaya a ir a un cendacio, y tenga un piso? Pues este cava es exactamente lo mismo, bodegas hispanosuizas, una bodega valenciana, que todo el mundo dice, ¿en Valencia se hace cava? Sí, pues era súper cálido, mentira, 75 kilómetros de la playa, una cosa espectacular, las dos uvas más elegantes del mundo, la chardonnay y la pino noire, elegantes como todos nosotros, elegantes para una gala como esta, para una presentación, en la que tenemos que ayudar a Ucrania, para dos cocineros fantásticos, un cava, que se llama, Tantum Ergo, ¿qué es Tantum Ergo? Riquísimo. Tantum Ergo, es una sinfonía, una sinfonía que es el remate final a todo, y va a ser el remate final a estos espectaculares platos, que tenemos con Rebeca y con Julio. Yo tengo que contarte cómo termino mi hosta, ¿no? Claro, te voy a contar. Vas a terminar yo. Os voy a contar primero lo que estoy utilizando, ¿vale? En este botecito tengo una crema, evidentemente por logística, por tiempo, era muy difícil hacerlo todo aquí. Hemos hecho una crema de calabaza, un poquito de la mexicana, ¿vale? Primero la he cocido tranquilamente, solo la calabaza, y después la hemos, como decía de alguna manera, confitado en mantequilla, una mantequilla francesa muy buena. Una vez que tenemos eso, hacemos la crema, y jengibre, ya en el último momento, para mantener siempre lo que es el aromático, el picor, el picante. Como vais a ver, es una mezcla con muchísimos sabores. Lima, que ahora me voy a venir a echarla. Este cuchillo no corta muy bien. ¿Vale? Ahí vamos. Vamos a asiático. Por decirlo de alguna manera, darles mis toques asiáticos, que para mí en las ostras me gustan muchísimo, por una razón. La ostra es un producto que tiene un sabor fuerte, es fuerte, es delicado, tiene una textura diferente, y yo no me siento capaz de hundirla, ¿no? O sea, es decir, si la tapa, considero que estoy haciendo el plato, no lo estoy haciendo bien. Entonces, siempre necesito cosas que la potencien, ¿no? Que la aligeren, que la salsa, podáis sentir los matices, y al final siempre se os quede el sabor de la ostra por encima de todo ello, ¿vale? Entonces, espero que cuando comáis esta ostra, así lo sintáis. Si no lo sentís así, es que lo he hecho mal. ¿Vale? Y estoy incorporando, como vais a ver, estoy incorporando cosas muy potentes, la historia es hacerlo con equilibrio, ¿vale? Entonces, allá vamos. Lima. Bien de Lima. A mí me gusta caña, caña. La lima, los cítricos, siempre, siempre dan mucha potencia. Esta cosa, que es salsa de pescado, que ya sabéis que es una salsa de pescado asiática, que se hace con calamares secos, con gafas secas, y que es súper fuerte. Muy bien, ¿vale? Os las recomiendo para utilizar unas gotitas en muchísimas cosas, que si lo vais incorporando a vuestros sabores, os dais cuenta que moran, ¿no? En este caso, más o menos, más o menos, cinco veces la cantidad que lleva de lima. ¿Vale? Por ejemplo, si ponemos dos limas, pues cinco cucharadas, dos limas, pues cinco cucharadas de esto. ¿Vale? Una cosa que necesitamos, cuando metemos lima, siempre necesitamos un contraste de azúcar, ¿vale? Y decís, coño, pero si es que ya tenemos azúcar con la calabaza, ya tenemos bastante, bastante, no sé, dulce, ¿no? Pues también le vamos a incorporar un poquito más para contrarrestar y para equilibrar un poquito de mirin, que es un vino de arroz dulce japonés. Aproximadamente en la misma cantidad que de lima. ¿Vale? Le termino de echar la calabaza para darle la textura que yo considere. Pero bueno, ya como podéis ver, esta es la cantidad de calabaza que he echado, ¿eh? Oye, que estoy quedando quitado con la pedazo de receta que está haciendo Rebe, ¿eh? Bueno, y luego una cosa, a mí me gusta muchísimo la pimienta rosa, no sé si la conocéis, pero es una de las pimientas que más loca me vuelve. En este caso no tenía y he pensado los, 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 los pedos. Y he pensado en el sanzo, ¿no? El sanzo japonés, que es una, es una pimienta, pues que siempre, siempre permanece mucho, ¿no? A veces la nota se, en la boca a pesar de haber comido y esto justamente le pasa a la, a la ostra, ¿no? Y es con la pimienta que os voy a, las pimientas que os voy a, a laileitar hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En este punto tendríamos prácticamente casi todos los ingredientes de mi receta. Tenemos hecho el caviar, de bermud, ¿vale? Está ahora mismo solo una solución que es el propio, el propio bermud. Y tenemos la cremita, es sencilla, voy a, a probarlo, para ver que está bien, que está equilibrado. Más o menos, un poquito de naranja, de piel, rayada. Y aquí lo tenemos, ¿vale? La verdad es que me ha quedado un pelín más líquida de lo que pensaba, pero bueno. Y aquí tenemos la ostra. Yo en este caso, ya sabéis que la... Necesito, pasamos un poquito de papel, por fin. Voy. Yo en este caso no necesito que suelte el agua, ¿vale? Ya sabéis que nada más abrirla, la ostra, le quitáis el agua y genera, pues más. Quiere decir que está muy viva, pero en este caso a mí no me interesa. Demasiado. Ponemos en el plato un poquito de la crema, nuestras huevas de caviar, coca manga riquísimo de naranja y nada más. Le vamos a dar un toquecito floral. Y yo lo que espero... Esto se lo vamos a dejar para acá en la foto, ahora te voy a contar una en una de estas que están abiertas. Pero bueno, espero que la podáis disfrutar, que os guste y que justamente sintáis un poquito lo que yo os digo, que son muchos ingredientes, muchas cosas, pero sabores sutiles, sabores llanos y al final la ostra, la ostra sorrute especial número 2, que es una auténtica maravilla. Te voy a echar un pelín de... que veo que tiene poco. A ver si... Pues nada, un placer haber cursado contigo aquí un poquito. Me he quedado con toda la receta piezo, fusilársela. Pero ahora viene lo más importante, la prueba de fuego. ¿Empiezo yo, empiezo tú? Venga, los dos a la vez. A ver qué tal. ¿Vale? Una. Una, dos y tres. ¡Pesal! ¡Pesal! Esto está de muerte, tía. ¿Cómo me he puesto el ligón? ¿Qué tal? Me ha flipado. Está en la gramadina, ¿eh? Ah, la gramadina a tope, Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y fíjate, las ostras, al final, por encima, ¿eh? Siempre. Siempre. Al final, además, eso es que lo hacemos bien, ¿eh? Sí, porque la potencia está en la ostra, me ha encantado la calabaza, le da el espesor, suele estar... Otra cosa, este vermouth es la bomba. Sí que es cierto que es un vermouth que es suave, que estamos muy acostumbrados a lo mejor a vermouth que nos invaden todo y tal, y es cierto que este vermouth es un vermouth suave, está hecho con un vermouth blanco, con naranja, con la parte blanca de la piel, ¿no? Sacarme de dudas si no es así. Y efectivamente han conseguido su utilidad, ¿no? Para ser un vermouth, ¿no? Y además acompaña a muchísimas cosas, básicamente. Y ahora vamos a ver con qué nos marea. Bueno, como ya os comentaba antes, estamos mareando... Espérate, espérate, que tú tienes que probar la ostra también. Estoy loca por probarla, la verdad. La verdad que no te voy a dar una también, ¿no? Una, dos, perdón. Esto es como la emoción de mí. Están quedado aquí ya. A mí me encantan las ostras, si tú lo sabes. ¿Por qué no las habéis sacado? Y, bueno, Rebeca, que me conoce muchísimo, exactamente igual. A ver. ¿Habéis sacado ya ostras? Sí, con un poquito de... Van a quedar jodidas aquí. Perfecto. ¿Vale? Pero es mucha chale, más huevas, ¿no? La mezcla de sabores es impresionante. O sea, en dos palabras. Impresionante. Vamos a ver qué te puedo ver. Bueno. Que está quedando... Es que sabe más bonita, ¿eh? Sí, a ver aquí. Qué bonita como tú. A ver, ¿qué? A ver. Que vamos a ver si le va bien el chaval. Una. Espera, que te la preparo. Dos. Espérate, andate, tranquilo. Muy gusto. Mirad, amigos, aquí... ¿Qué? Tenemos la ostra. ¿Qué te ha aparecido la ostra? No, 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 no. Bueno, cuéntales también lo que van a beber. Anda, que esto... Se me ve en la cara, vamos. Dos ostras impresionantes de dos personas impresionantes, también hay que decirlo. Muchas gracias, María. Tú también lo eres, ya sabes. Aquí en el sector todos nos conocemos y las buenas personas... Bueno, bien. Como os comentaba, es muy complicado el que no perdamos el sabor de una ostra como es la de Rebeca, que está elaborada con un vermouth blanco de uva e irene, la uva más característica, española y que no perdamos esa sustancia por medio de una bebida, pero que al mismo tiempo nos refresque la boca y nos invite a disfrutar de la ostra de Yulios. Entonces, eso es lo que va a tener precisamente este cava. ¿Tenéis todos el cava en la mano? Si tenéis el cava en la mano, os invito a que... ¿Chin-Chin? ¿Chin? ¿Qué tal, Bego? A que oláis... ¿Cuánto tiempo? Esa parte de pastelería... Bueno, perdonad... Bueno, perdonad... Os dejo. ¡Chin-Chin a todos! Ahí, ahí... Esta de boya es una ostra, con no de interi... Espero que te guste. Salud. Bueno... Espera, esta ostra me la débil, entonces... No, esta es de mi parte, luego... Luego la te va a dar más. Bueno, bueno, bueno... Te recuerda los tiempos, ¿no? Que... Bueno, bueno, esto sí que es un placer poder tener aquí a Begoña Villacís probando una ostra de las mías. Bueno, tienes que probar también la de Rebeca, que es espectacular. Conoce desde hace mucho tiempo. Muchos años, que hemos trabajado juntos y un placer trabajar con ella. Y conseguí cocinarla conmigo. Poquito, pero cocina conmigo. Hasta luego. ¿Te la quieres? Y esta... Ahora vamos a contar otra. Cuéntale tú lo que es. Rebeca... Bueno, esto lleva calabaza, mantequilla, lleva un montón de toques asciáticos, ¿no? Ahora un momento lo puedo contar todo porque es muy largo, pero bueno, lo importante es que la ostra siempre aparece al final. Es lo que suele ocurrir. Bien. Ahora brindamos con... Hispano-Suizas. Bueno, yo quiero brindar por la Estronía Solidaria CESAL, que... A ver, Begoña, si vienes el viernes, hombre, intenta hacer un poquito en la agenda. Vamos a hacer todo lo de un pelado. Si no saques, nos puede ser algún momento. Venga, te esperamos. A ver, si brindas por Ucrania... Vamos a brindar por Ucrania y por la Estronía Solidaria CESAL, que han conseguido poder hacer este evento el miro en el 27, como ya has dicho, más de 100 cocineros para luchar contra esta gran injusticia que es la guerra y poder echarles una mano tanto a las fronteras de Rumanía y Polonia como aquí mismo a los refugiados de España. Así que... Un segundo. Un segundo. Da un micrófono. Yo quería... Año, a mí, a mí. A mí me gustaría también brindar no solo por gastronomía solidaria, sino por todos los chicos que han cambiado a su vida gracias a que había gente que creía en ellos. Digo, porque momentos donde tendemos a diferenciar, a señalar, a hacer a todo otro responsable de lo que nos pasa a nosotros, hay gente que todavía cree y hay gente buena. Y esta gente es gente buena y voy viendo por ellos. Gracias. 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 ¿Y es Cava? Es Cava. Es Cava. Es Cava. Joder, qué buen final, eh, qué buen final. Desde luego no podríamos esperarnos nada mejor, ¿eh? Nos quejaremos. Claro, déjame en el que es Cava.